Bueno, voy a subir a este canal, a mi canal, el Super Street Game, es un simulador de coches y vamos allá a ver qué tal está este juego Vale, vamos a elegir un coche, vamos a probar este modo Ahora de momento, como lo acabo de instalar este juego, no tenemos nada, este coche supuestamente luego lo podemos tunear, que me de motor y pintarlo tal cual Más o menos como lo que estamos viendo ahora Aunque vamos a ver si ganamos carrera, poco a poco, ahora solamente lo voy a probar, voy a hacer una prueba, a ver qué tal va Y luego iremos ganando dinero, y lo iré tuneando Vale, 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 vamos a elegir este coche Que está guapo, a ver qué tal funciona Vamos, aceleramos Vamos allá Vamos, uuuh, qué poquito ha faltado, madre mía Vamos Venga, Mustang Uuuh, la curva, ahí frenamos Vamos Vamos, cogemos la curva, giramos, 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 ¡papa! La primera hostia que nos hemos pegado Vaya tela, nos hemos cargado el coche, tío Vamos allá Vamos Venga Vamos a girar La verdad es que este coche gira muy poco, habrá que ir y echar el freno de mano como aquí Vamos Vamos a ver qué tal se nos da aquí Vaya, 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 vaya Bueno, poco a poco, poco a poco Va, poco a poco Venga, aceleramos Venga, vamos, vamos A ver si llegamos A ver si llegamos en la primera carrera Habéis visto eso Hemos quedado en primer lugar con la hostia que nos hemos pegado Eso se llama ganar por los pelos A ver, vamos a probar otra carrera A ver En qué posición quedamos A ver qué coche elegimos Va Vamos a elegir el azul A ver este qué tal se nos da Vamos, subiendo en velocidad 50, 60, 70, 80 Vamos, de momento Bueno, bueno El otro corre más rápido Pero creo que este se controla un poquito mejor Por lo menos a la hora de frenar A ver Y bueno, igual A ver, a ver Bueno, este gira más Vamos allá La verdad que le cuesta un poquito A ver, a ver Qué tal gira aquí Qué tal gira La verdad que los giros Hasta que no controlan un poquito mejor Lo llevo un poquito más Vamos a tener que aprender A echar esto en el mano En este juego Porque si no Vamos a ver aquí Qué tal giramos Alá A vista aquí el freno de mano Como lo hemos echado Y mira cómo gira, ¿sabes? Hay que aprender a echar el freno además Vamos a ir A ver 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 Y eso sí que ha sido Un derrape Vamos allá Pero ¿Veis? Lo que le pasa Que le cuesta más acelerar Pero bueno Pero bueno A ver A ver En segundo lugar Vamos a hacer otra prueba A ver A ver A ver Vamos a elegir A ver Venga A ver Vamos a elegir lo rojo Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Que tal se nos da Y ya os digo Que estoy haciendo pruebas A ver Luego habrá que entrar En competiciones Para ganar dinero Y tunear nuestro coche Si estáis viendo este vídeo Y queréis que lo tunee De algún color Que os guste Lo dejéis en los comentarios Y lo ponemos a A vuestro gusto Que vosotros sois suscriptores Y si no lo sabéis Pues le deis a la campanita Y os suscribís Y le deis un like Estaría guay ¿No? Le deis un like Estaría guay Bueno De momento Vamos a ver Que tal está este juego Tiene buena pinta Es la primera partida Y la primera prueba Y a ver Aquí Hostia Este derrapa bien Ay perdón Este derrapa bastante bien Pero es porque Estamos aprendiendo A echar el freno de mano Falta controlar un poquito Pero bueno Vamos Vamos a ver Que tal gira aquí Bien 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 Ha estado controlado No nos hemos chocado Que es lo importante Vamos a ver Bien 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 Vamos Vamos Si Toma ya En primer lugar Bueno Pues Más o menos No le he dejado Por aquí Más o menos Más o menos Bien 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 Br banner